En un ámbito realmente renovado, pero con gente que habitualmente está en Charrua Televisión, te entrevistamos, estamos con el ingeniero aglomo Daniel Zorrilla, asesor técnico de la Ciudad Nacional de Productores de Leche. Bueno, sin duda un encuentro más que fructífero, tú me hacías referencia afuera de cámaras, aquí recientemente hubo un contacto con algunos empresarios argentinos y el riego justamente en la lechería es un tema central de este encuentro. Sí, nosotros vinimos hoy sobre todo a acompañar a la gente de La Estanzuela en el lanzamiento de los 100 años, que es un acontecimiento realmente importantísimo para la historia del agropecuario uruguaya, y aprovechamos la venida para reunirnos con una empresa argentina que trae equipos de riego de Estados Unidos, que nos interesaba sobre todo porque venía gente más bien de la parte técnica de la empresa para cambiar un poco de ideas sobre el diseño del sistema de riego que estamos empezando a implementar para el campo de recría de Montes. Allí estamos trabajando con la gente del Ministerio de Agricultura y Pesca que va a ser un poco el que va a financiar el sistema y con gente de Facultad de Agronomía, de INEA, del Instituto de Colonización para lograr el mejor diseño posible. Nosotros, a su vez, con el apoyo de Inale, contratamos a un especialista en riego para que se hiciera cargo del diseño, y estamos en esa etapa, en ver qué diseño de riego vamos a implementar, qué características tiene, cómo lo vamos a hacer, y a partir de ello, cuando tengamos el proyecto totalmente definido, vamos a tratar de empezar a ejecutarlo con el financiamiento del Ministerio. O sea que lo que el Ministerio nos aprobó fue un anteproyecto, que están las ideas generales y un poco lo que se piensa hacer allí, pero ahora faltan todos los detalles de cómo sería el diseño del sistema, que es lo que queremos prestarle muchísima atención para que ese diseño sea lo mejor posible, lo más eficiente posible, porque nosotros de alguna manera pensamos que este sistema de riego tiene que cumplir dos finalidades. Por un lado, apoyar el campo, que eso es importantísimo, pero además queremos lograr un sistema demostrativo, digamos, para que sirva como experiencia para la utilización del riego en la lechería. Queremos ver un poco la respuesta de las alfalfas, que es uno de los cultivos que se van a hacer en el área de riego, y también las respuestas y el manejo más adecuado para las pasturas con pastoreo directo de los animales. Allí vamos a hacer algo de pasturas mixtas, digamos, praderas permanentes, y también vamos a hacer algo de verdeos de verano para tratar de probar la respuesta que tiene el riego en condiciones de pastoreo. Bueno.